Asteo hace con un propósito social, que es básicamente trabajar para reducir la brecha social que se genera en los territorios que no están digitalizados y que no se han digitalizado porque no han tenido conectividad. Entonces Asteo nace exclusivamente para trabajar para ese mundo ultra rural, que es como lo definimos nosotros, que en España es casi el 20% de la población. El país que lidera la adopción de la fibra óptica, del FTTH, la tecnología FTTH, pero sin embargo en el país líder todavía en las zonas rurales 4 de cada 10 vecinos que han elegido vivir en zonas rurales todavía no tienen una conexión propia de FTTH, de fibra óptica. Entonces ¿qué ocurre? Que además tenemos que ver cómo está distribuida España. España es un país rural. Nosotros decimos siempre que España es un país rural. La contribución al PIB nacional del sector agroalimentario creo que es el tercer sector en términos de contribución por detrás de la construcción y el sector servicios. Es decir, es una contribución a la economía nacional muy relevante. Pero además lo que ocurre con la conectividad es que abrimos la puerta a que otras iniciativas innovadoras deslocalicen su negocio para elegir el ámbito rural como zonas de desarrollo. Y hay mil ejemplos. Pero cada vez se ve más claramente que la forma de atraer talento y por tanto desarrollo empresarial al territorio rural está muy asociado con las posibilidades de digitalizarse y conectarse a redes de última generación de telecomunicaciones. La tecnología avanza muy rápido pero hoy en día hay como un cruce de caminos en la zona que marca tus posibilidades de acceso a esa tecnología en función de dónde vives. Si la zona donde vives está conectada tendrás acceso a un montón de servicios, opciones, incluso dispositivos electrónicos, soluciones tecnológicas cada vez más avanzadas que cambian totalmente tu patrón de uso respecto de las zonas donde no existe esto. La motivación, en mi caso personal, fue identificar que podíamos contribuir a la mejora de la vida en ese territorio rural trabajando por garantizar esa conectividad.